¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida acá a mi canal en YouTube. Yo sé que tenía un montón de tiempo sin colgarle estos videitos así cortitos, pero hoy lo vamos a hacer. ¿Con cuál juego? Con el juego de Minecraft, que de verdad quería hace un rato largo jugarlo. He estado haciendo algunos en vivos haciendo esto, pero hoy les quiero mostrar cómo vamos a aplanar nuestro terreno para estar jugando acá en Minecraft y crear una super hiper mega mansión, chicos. Eso es lo que quiero crear. Así que en los comentarios, acá abajito, me pueden colocar ahí. ¿Sabes cómo puedes hacer una ventana de cristal? ¿Sabes cómo puedes hacer esto para mejorar tu casa? Yo voy a estar recopilando toda esa información y en los próximos videos hacemos nuestra hiper mega grandiosa mansión, chicos. Ya saben que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas acá abajito. Acá en los comentarios, mándame un saludito y yo te saludo de vuelta, ¿ok? Si ustedes me dicen hola, yo les voy a decir hola. Si ustedes me dicen ¿Cómo estás? Yo les voy a decir bien y tú. ¿O no? Quizás. No lo sé. Porque a veces no puedo responder todos los mensajes, chicos. Pero siempre trato de hacerlo, ¿ok? Ya saben que en todas mis redes me pueden conseguir como Aiza Gamer en todas, chicos. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como Aiza Gamer. Y en todas tengo creo que la misma foto, así que no se van a perder. Vamos a comenzar, chicos. Ay, yo de verdad estoy súper emocionada porque me gusta mucho este juego y quería jugarlo hace un tiempo. Pero bueno, vamos a comenzarlo. Este es nuestro mundo. Le coloqué... Bueno, este era el primero mundo nuevo que era como que de práctica porque todavía no sabía. Y este es el mundo Aiza que lo estuvimos jugando una sola vez. Esta va a ser la segunda que lo juguemos. Bueno, acá se ve la fecha, 2606. No sé cuándo voy a cuelgar este video porque lo más seguro es que lo cuelgue cuando ya esté de viaje. Como para que no me extrañen tanto, chicos. Vamos a seleccionar y vamos a ingresar. La verdad es que me he divertido un montón, chicos. Bueno, me voy a colocar esto para escuchar mejor. Esta es nuestra casa. Les digo que esta es nuestra casa, chicos, pero es como que provisional, ¿ya? Mientras que vamos averiguando cómo mejorarlo. Vamos a quitar esto. Este es como para que no me agarren los mobs. Los cosas esos que me tienen harta, la verdad. Es para que podamos dormir nada más. Vamos a empezar, chicos, con aplanar nuestro terreno. O sea, toda esta parte que tenemos acá la tenemos que sacar. Sí o sí la tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque nos molesta. Porque no queremos que esto interrumpa. Así que vamos a empezar. ¿Perdón? Había escuchado un zombi. ¿Perdón? Voy a hacer esta parte, chicos, para que ustedes escuchen el sonido. La verdad que me parece un montón placentero. Un montón placentero, ¿ok? No me digan que no. No me digan que no. Incluso lo que voy a hacer acá, chicos, es colocarles. Le voy a subir un poco el volumen para que ustedes lo puedan escuchar mejor aquí. Y ahora sí. Espero que lo escuchen mejor. Vamos a seguir aplanando. Vamos a tratar de crear un espacio bien grande, chicos. Para así poder hacer crías. Poder colocar bajitas. Poder colocar esas gallinitas y todo eso. Así vamos. Nuestro terrenito. Nuestra casita la vamos a dejar ahí, chicos. Porque ahí vamos a mimir. Ok, se nos acabó esto. Creo que no tengo más. Vale, no tengo. Creo que voy a tener que hacer... Sí, vamos a hacer nuevamente. Bueno, chicos. Ya que tenemos nuestra palita nuevamente acá para quitar la arenita. Porque es algo que aprendí de ustedes, que me dijeron en Facebook, que esta pala era para la arena. Ya tenemos de nuevo acá nuestra palita para que dure un poquito más. Está bien cool quitar esto así, chicos. Me parece súper chévere. Acá... No vamos a extendernos tanto por el momento. Pero por lo menos esta primera parte lo que vamos a hacer es quitar toda esta arena que tenemos acá. Así que lo vamos a hacer en modo ultra veloz. Les juro que este sonido es lo máximo. Vale, se nos acaba de caer nuevamente nuestra palita. Esta pala como que no dura mucho, pero felizmente ya yo había hecho otra acá. Así que vamos a seguir, chicos. Así va nuestro terrenito. A ver, está cool, está cool nuestro terrenito. Está cool, está grande. Voy a ir aprendiendo cómo hacerlas por de nada. No es por nada, pero siento que hay un... Un creeper. Una cuestión de esas. A ver cómo se le dice. Porque sí que lo escucho. ¿Qué lo escucho? No es mi imaginación, no es mi imaginación. O sí es mi imaginación, puede ser, puede ser. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a quitar todo esto. Después vamos a ir con los arbustos. Pero primero vamos a ir con la arena. O sea, también se me va a hacer más fácil encontrar mi casa si mi terreno es todo plano y cool. Terreno plano y cool. Hay un montón de arena, chicos. Hay un montón de arena. Deberían de crear mundos más planos. Ahí está, pero ¿por qué aplanas todo? Porque me... Porque mi venta me dice, aplanalo todo. Pristamente soy así, chicos. Tengo que mantener todo en orden hasta mis juegos. Tienen que estar en orden. Bonito, precioso. Ya esta pala no da para más. Voy a tener que hacer muchas más palas. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, chicos, ya lo sé. Pero ya estamos terminando este proceso. Después vamos a quitar los arbustos. Chicos, recuerden que en este video la idea es que podamos aplanar toda nuestra zona. ¿Para qué? Vale, se nos acaba de terminar la pala. Así que vamos a crear más. Listo, chicos. Después de que creé unas cinco palas más. Porque a parecer vamos a necesitar mucho más que cinco palas. Vamos a empezar a quitar más, más, más. Vale, vamos bien. Creo que hemos progresado todas esas partes marrones. Es porque ya la hemos quitado de ahí. Así que es un progreso. Vale. Tenemos estos troncos acá, chicos. Que si ustedes saben, si es para algo especial. Porque ahí tiene un color blanco. Me avisan nomás para ver qué podemos hacer con esos troncos. Porque lo más seguro es que nos toque hacer los troncos. Algo. No sé. Digo yo. Vale. Tenemos una zona bien plana, chicos. No sé para qué estoy agarrando lo que estigo haciendo. Pero bueno. Es, es. Hay que agarrarlo. Hay que agarrarlo. Vamos a ver cuánto nos demora aplanar nuestra casita. Bueno. Yo a ustedes se los voy a dejar algunas partes más recortadas. O sea, no lo van a ver así completo, completo. Pero yo igual les voy a decirles al finalizar cuánto nos hemos demorado en aplanar nuestro terreno. Este terreno lo he comprado, bueno. Con la herencia que me han dejado mis abuelos. Me he comprado este terreno. O sea, necesito mejorarlo. ¿Por qué lo hago yo, chicos? Porque no tengo para pagar la mano de obra de otro. Me quedé... Ah, vale. Se nos fue la palita. Como les dije, ya había preparado un par de palas más. Así que vamos a seguir. Como les estaba comentando, chicos. Eh, bueno. Este terreno lo he comprado con la herencia que me ha dejado mi abuelo. Vale. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Chicos, mira. Ahí hay alguien. Debe ser un aldeano. Chicos, un aldeano. Vale. Eso me interesa. Voy a ir a quitar todas sus cosas. Pero, eh, bueno. Tenemos una misión el día de hoy. Después voy por ti, aldeano. Para que tengas conocimiento, ¿ah? En otro video, chicos, vamos a ir por los aldeanos. ¿Qué les parece? O sea, vamos a buscar aldeanos. A ver qué tienen. Porque sé que tienen cosas interesantes. A veces. A veces. La mayoría de veces. De los videos que he visto. Los aldeanos esconden cosas, chicos. O sea, los aldeanos. Le agarran cosas a los demás. Y se lo quedan ellos. Sí, 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 sí. Yo lo sé. Él me lo contó. Él me lo contaron. Vale. Ya estamos terminando con este proceso de quitar la arena. Creo que es el más fácil. Y después vamos a ir a quitar los arbustos. Vale. Acá tenemos piedra abajo, creo. Hemos descubierto piedra en nuestro terreno. Hemos descubierto piedra en nuestro terreno, chicos. Pero no sé si nos sirva de mucho. Porque obviamente no queremos destruir lo que estamos haciendo. Obvio. Ustedes, chicos, colóquenme ahí en los comentarios si han jugado Minecraft. ¿Qué les parece? ¿Qué onda? ¿Por qué nivel van? Casi me va a romper la pala otra vez. Vale. Felizmente tenemos otra pala. Felizmente hemos comprado varias palas con las que nos ha quedado de la herencia. No duran tanto, pero bueno. Así son las inversiones cuando tú estás haciendo un hogar. Vale. Nos queda este pedacito, pero ya se está haciendo de noche. Y la verdad, chicos, que no quiero pasar mal la noche. Tengo muchos días sin dormir porque los animales esos se acercan, los zombies. Y si se acercan cerca de mi cama, chicos, si me explotan mi cama, creo que no va a estar cool. No va a estar nada cool. Vamos a mover la mano. Si viene uno. Y quiero que venga, por favor. Vamos mejor, chicos, a mimir. A mimir, chicos. Porque sí. Vale. Y cerramos para que no entre nadie. Y vamos a mimir con una roca en la mano. Porque es muy importante dormir con una roca en la mano. Vale. Y es de día. Ya es de día, brother. Necesitamos seguir con nuestro arduo trabajo. Creo que he botado mi pala. Me parece segunda. Vale. Vale. Sé que lo había botado. Vale. Sí, más gracias, Diosito, porque tenemos un día más. Y seguir laburando. Tenemos que ir a buscar comida, creo, chicos. Porque el día de ayer. Estuvimos en ayunas. No estuvimos comiendo nada. Yo creo que vamos a tener que ir a buscar un poco de comidita. Vale. Creo que no nos queda más arena por quitar este nomás. Y empezamos con lo que es los tronquitos. Vale. Que nos va a servir el hacha. Vamos a tener que hacer otras hachas. Sí, vamos a tener que hacer otras hachas, chicos. Vamos a tener que hacer otras hachas. Chicos, estas cositas que están acá, estas hojitas que ustedes ven, como ya le quité todo el tronco, tengo entendido que desaparecen. Así que vamos a esperar a que desaparezcan, ¿ok? Vale, no puedo quitar más de eso. Eso lo vamos a hacer al final, entonces. Sí, porque no llego hasta allá. No llego hasta allá. Está bien, está bien. Vamos entonces a quitar lo que podamos sacar, chicos. Vamos a hacerlo de forma... ...veloz. ...para que ustedes vean, ¿ok? ... Gracias por ver el video. Vale, chicos, se nos ha reventado la pala, así que vamos a crear otra. Les estoy pasando esta parte rápida para que ustedes puedan ver cómo va a quedar. Y no estén ahí conmigo, este... Como que... Ah, ¿por qué no puedo...? Ah, vale. Para que ustedes vean más que todo cómo le estamos haciendo, ¿ah? Vale, necesitamos... Ahora es el pico de piedra. Ah, vale, ahí tenía pico de piedra. Qué tontis. Y este... Lo que estaba haciendo era... Eh... Bueno, ya les puedo decir. Miren que van desapareciendo las hojitas. Cuando le quitamos los troncos, las hojitas van desapareciendo solas, chicos. Van desapareciendo solas. Así que vamos a ver... Nos queda un montón de troncos todavía. Así que algunas de las partes, chicos, se las voy a colocar rápida. Vale, me he confundido. Me he confundido, chicos. Me he confundido. Porque lo que debía haber creado era hacha. Y he creado para picar piedra. Ok. ¡Ay, se está que torpe! Sí, chicos, perdónenme. Todavía no me acostumbro a... A jugarlo más rápido, ¿ok? Perdónenme. Teníamos que haber puesto era las hachas. Bueno, vamos a botar piedras, chicos. Necesitamos hacha. Vamos a necesitar otra hacha. Hacha. Lo bueno es que ahora el Minecraft te está atrayendo como que más rápido para que tú lo puedas hacer. Vamos a botar piedras. Fuera piedra. Hachita. Y colocamos otra hachita, ¿ok? Fuera piedra, te dije. Fuera piedra, te dije. Quédate ahí. No pasa nada. Entonces vamos con mi hachita a seguir cortando los troncos para nuestro terreno, chicos. Esta parte se la voy a poner rápido nuevamente para que ustedes vean cómo vamos avanzando. Y al final les voy a decir cuánto tiempo nos demoramos. Vale, chicos. Ya estamos avanzando grandemente. Ya estamos casi por terminar nuestro terrenito. O sea, sí... Aplanándolo. No sé si se dan cuenta. Ahí está cayendo tronco. Creo que están cayendo porque ya no tienen... No sé si a la hora de yo quitarle la parte de la raíz, de que no pegue de la... A ver. Que no pegue de la arena, el tronco se empieza a caer por sí solo. Esa parte todavía no la sé, chicos. Pero vamos a hacer la prueba con este, ¿ok? Vamos a dejarle este tronquito ahí. Y vamos a ver si nos llegan a caer unos troncos acá. Y así vamos a ver si nuestra teoría es cierta. Vale. Una abeja me asustó, pinche abeja. Vamos a hacerlo con varios, ¿ok? Vamos a hacerlo por lo menos con unos dos. A ver si nada más quitándole la parte de abajo, él se va a caer solo. Yo creo que sí. Vamos a dejar esa parte así limpiecita. Para ver si nuestra teoría funciona. Si nuestra teoría funciona, este trabajo va a ser mucho más rápido. Y vamos a poder avanzar mejor. Recuerden que estamos dejando algunos troncos... Así, para ver si solitos se caen. Estoy agarrando un montón de cosas inservibles. La verdad. Pero bueno, ¿qué les voy a decir? Esto es parte del trabajo que estamos haciendo. Acá construyendo nuestra vivienda. Porque necesitamos donde mimir. Y vamos a mimir en un lugar bien cómodo. Obviamente. No vamos a dormir en cualquier lugar, chicos. Vamos a quitar este. Creo que nuestra teoría no está funcionando, chicos. Creo que nuestra teoría está mal. Creo, creo. Pero lo bueno es que ya vamos avanzando. Lo bueno es que ya hemos quitado gran parte de los troncos de las maderas. Al final nos vamos a poner de lejos y vamos a ver cómo está quedando nuestro trabajo. Acá hay otro. Acá hay otro entre las ramas. Entre las ramas. Ustedes, chicos, como ya les mencioné, vayan colocando ahí en los comentarios a Isa. Sabes que así no se hace. A Isa los puede hacer de esta forma más rápido. Y yo los voy a estar escuchando. Creo que tomamos un panal de abeja. Teníamos un panal de abeja ahí y la hemos... Nos los hemos... Nos los hemos llevado. Bueno, creo que nuestra teoría no funciona porque estos, recuerdo, que no los puede quitar. Y siguen ahí. O sea, nuestra teoría es puro me. Tenemos una vaquita. Vamos a después estar cosechando. Vamos a agarrar animales. Y todo eso. Pero mientras tanto, vamos a dejarlos tranquilitos. Mientras tanto, se están salvando. ¿Ok, chicos? Aprovechen, aprovechen. Pero, eh... Ayúdame, ¿ya? Si vas a estar en mi propiedad, me haces el favor y me ayudas un rato. ¿Ok? ¿Ok? Vale, muchísimas gracias. Se le agradece la gerencia. Acá la gente no va a estar sin trabajar. Acá o trabajas o trabajas. Esta rama se está oscureciendo, chicos. Vamos a tener que agarrar... Para nuestra casita. Vamos a tratar de quitar este. Vale. Bien, mañana todo va a estar más claro. Todo va a ser mejor. Todo va a ser más bonito. Y así vamos, chicos. Así vamos. Así vamos. O sea, nuestro terreno está quedando bien cool. Cualquier cosa, chicos, para contrataciones me pueden escribir al privado. Mi nombre es EizaGamer. Me pueden escribir mediante Messenger. Y yo les voy a estar cotizando, ¿ok? ¿Cuánto vale la limpieza de su terreno? Bueno, ya está llegando la luna. Así que yo preferí por correr. Por correr. Vamos. Vamos. Vamos a poner acá y acá. Vale. Vamos a mimir otra vez. Con un tronco en la mano. Siempre con algo en la mano, chicos. Vale. Pensé que iba a pasar algo porque estaba demorando más de lo normal. Pero estamos bien, estamos bien. Vale. Estamos bien, estamos bien, chicos. Vamos a seguir con nuestra hachita. ¿Dónde está nuestra hacha para cortar los troncos? Están creciendo césped. Hay que pagarle a alguien para que nos corte el césped. Nos coste. Nos coste. Nada más yo digo coste. Nos coste el césped. Estamos cool, estamos cool. Vamos bien, vamos bien. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡No puede ser! ¡Pinche, wey! Nos quiere... Nos quiere explotar. Pero si ya es de día, brother. Ahora estoy traumada. Ahora estoy traumada, chicos. Sí. Estoy traumada ya. Ahí había una vaquita. Vaquita, no explotes, por favor. No explotes. Vale, acá no llegamos. Oye, me he quedado impresionada. ¿Cómo me he atacado, wey? Si yo estaba súper tranquilita acá. O sea, ni siquiera salí de noche como para decir que, oye, puedes acercarte a mí. Pero, vale, me atacó. Me atacó. O sea, le llega mi tranquilidad. Cierto, vaquita, ¿cierto? Tienes toda la razón. Más bien, no te vayas porque ahorita necesito comer, ¿ok? Así que necesito que esté... Vale, perfecto. Espérame ahí. Espérame ahí, que me estoy terminando, ¿ok? Creo que para los que dejamos acá, vamos a terminarlo. Ya sabemos que en mi teoría no funciona. Que si los tengo que quitar sí o sí. O si no, se van a quedar ahí. Se es me. Vamos a tener que quitarlo. Caballero no. Eso quiere decir que los que tenemos sagada arriba, vamos a tener que quitarlos también. Vale, este está bien, pero este está que está súper alto, voy a tener que sacarlo. Vale, vamos a ir quitando este que... Ah, tampoco lo alcanzo, güey. Vale, vamos a... Vamos a hacer un trabajo arduo, chicos. Vamos a ir a tener que irnos para arriba. Ya. Ya te tengo cerca. Vale, acá está. Esto es... Esto, chicos, si quieren que yo se los haga en su casa, o sea, la limpieza de su terreno y tengo que hacer este tipo de cosas, es más caro, ¿ok? Es mucho más caro. Estoy arriesgándome. Estoy arriesgándome. No es tan fácil como ustedes quieren. Ay, pero tiene mucho, güey. Ya, cánsate. Tiene mucho ya. Muchos jorobas, muchos jorobas. No. Este mismo es. Este mismo es. Creo que acá ya no hay más nada. Acá hay una manzanita. Manzanita. Vale. Creo que acá no hay más nada, chicos. Creo. Asegurarnos. Ahí hay uno, pero voy a tener que ir por aquel lado. Sí. Sí, pique, sí. Tengo que ir por aquel lado a buscar ese tronco. Vale. Y se me va a dañar. Vale. Tengo más. No tengo más. Así que si se me revientan estas dos, voy a tener que hacer más. Vale. Creo que acá estamos bien. Solo que nos falta un poco de acá. De acá nos falta. Oye, ¿qué? Tan rápido. No ha llegado tan rápido. Chao, pala. Digo, hacha. Hache. Perdón, perdón. La gente debe estar diciendo. Ay, Sara, es una luz. Pose, chicos. Pose. Ay, pero qué, güey. Creo que ya. Creo que ya. Creo que ya. A ver, acá hay uno. Que estoy dando con otro tronco de madera. Vale. Yo creo que ya, chicos. Yo creo que ya estamos con este. Vale, vale. Lo estoy sacando con lo que no es. O sea, Isa, por favor. Vamos a terminar de romper este. Se acabe de una vez. Vale. Acá tenemos una manzanita que yo creo que me la voy a comer, chicos. Porque de verdad que tengo ganas de comer. Acá tenemos esto. Acá tenemos nuestra vaquita. Próximamente, chicos, esa va a ser nuestra vaquita para que nos dé carnecito, ¿ok? Vamos a subir. Ya estamos en el tope. Ya le llegamos. Ya tenemos que bajar este. Con este creo, chicos, que terminamos ya nuestra... Nuestro... La limpieza del terreno. Eso es lo que creo yo. Creo que esto ya lo terminamos. Sí, creo que sí. Yo no veo más tronco. No veo más tronco. Eso es bueno. Así que vamos a bajarnos de acá. De nuestro... Nuestra maderita. Así estamos. Creo que... Ah, vale. Acá queda uno. No sé que no se ha quitado. Acá. ¿Qué onda? Ah, de este, güey. Es de este. Está tapando la vista. Güey, por favor, ya no crezca ya. Ya no crezca. Chicos, y así ha quedado nuestro terreno. Creo que ya lo hemos terminado. Por lo menos ya lo hemos limpiado. Ya esas hojitas van a ir desapareciendo. Porque como le hemos quitado el tronco, ya... Ya desaparece. Ya desaparece. Ay, acá tenemos más. No, güey. Y no llegamos. Vamos a tener que... Subir. Hacer la chamba de subir. Hola, tronco este. ¿Por qué apareces ahí, güey? Podría... Ya no aparecer ahí. Vamos a ver si podemos quitar este de acá. Vale, creo que... Creo que ya. Sí, creo que ya. Ahora sí. Vamos a ayudar a que se saquen estas plantitas. No voy a decir que por acá haya un tronco y yo me lo esté perdiendo. Vale. 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 Perfecto, perfecto. Vale. Ahora creo que sí, chicos. Acá tenemos a nuestra vaquita. La vaquita tutuleca. Vamos a tener que comernos un poquito... Ay, lo siento, vaquita. Yo en realidad no te quería bajar. Solamente quería tu carne. Solo quería tu carne, pero... Así son las cosas, amigos. Así suele pasar cuando pasan. Voy a quitar esto de acá. Y creo que tengo un horno. Vale, tengo un horno, chicos. Pero no tengo carbón. ¿O sí tengo carbón? No tengo carbón. Aiza no tiene carbón. Vale, chicos. Entonces, así va quedando el terreno. Está cool. Acá vamos a hacer nuestra hiper, mega, sorprendente mansión. Así que lo único que les voy a pedir, chicos, si ustedes saben cómo hacer un cerquito para agarrar vaquitas y todo eso, se los agradecería un montón. ¿Vale? Voy a ir a ver qué aldeano. Porque siento que ese aldeano algo me esconde. Algo me esconde. ¿Dónde está el aldeano? ¿Dónde está el aldeano? Chicos, yo vi un aldeano acá. ¡Pinche aldeano! ¿Dónde está el aldeano? Sí, acá están todas mis cosas. Acá están todas mis cosas. Acá están mis cosas. ¡Oigan! Yo solo quería saludar. Solo quería saludar al aldeano. Mal agradecido, aldeano. Mal agradecido, aldeano. ¡Pinche aldeano de miércoles! ¡Aldeano! ¡Déjame! 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 Estoy yendo a mi casita, a vivir. ¡Ya déjame, güey! ¡Ya déjame que me vas a bajar! ¡Guale! O sea, de paso, ¿que este aldeano anda por mis terrenos? ¡Güey, no! ¡Ya, suficiente! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me ha puesto tensa ese aldeano! Mejor me cierro en mi casa, güey. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Me vas a matar en mi casa, güey! ¡Tengo que sacar al aldeano de acá! ¡Sal, aldeano! ¡Pinche aldeano de miércoles! ¡Pinche aldeano! Chicos, ¿han visto lo que me ha hecho ese aldeano? ¿Han visto lo que me ha hecho ese aldeano? O sea, no puede ser. No puede ser posible que ese aldeano me haya atacado de esa forma. No puede ser posible que ese pinche aldeano me haya atacado de esa forma, ¿ok? No lo puedo creer todavía. No lo puedo creer. Vamos a vivir. ¡Vale! Que me ha bajado y me ha quitado lo que no ha podido, me lo ha quitado. Lo que no ha podido, me lo ha quitado. No sé cómo verme. Vale. Chicos, bueno, este ha sido la transmisión del día de hoy. La verdad que hemos avanzado bastante. Voy a estar leyendo sus comentarios, chicos, tanto acá como en Facebook. A ver qué me dicen y cómo lo puedo mejorar, ¿ok? Los quiero un montonazo, chicos. No olviden suscribirse, de seguir la página y de darle like. Voy a estar leyendo todos los comentarios. Chiquillos, nos vemos en una próxima... En una próxima secuencia de los videos, ¿ok? Los quiero. Bye. Bye.